Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Buenas noches, esta mañana tuvimos nuestra primera presentación del proyecto que empieza con su primer programa oficial en la mañana de mañana. Hoy era el programa piloto, presentación de panelistas de la mesa de trabajo, la línea que vamos a trabajar a partir del caso de Abraham registrado en las escrituras. Y bueno, empezamos de esa manera con un poco de todavía anquilosamiento, estábamos un poco fríos porque no hemos trabajado ensamblado como equipo, pero ya mañana será otro día para con el Señor. Un día es como mil años y ya mañana estamos muy expertos. Muy bien, por sugerencia de la coronel Gutiérrez, quien muy puntualmente recomendó hacer algunas precisiones de tipo geográfico y de tipo genealógico. La genealogía la vamos a tocar un poquito esta noche y lo geográfico en otro momento para no saturar información. Bueno, voy a, como lo dijimos anoche, a aportar herramientas justas, precisas para trabajar esta temática y a partir de esta temática pues se nos van a abrir pues puertas en una dirección y en otra porque como ustedes conocen la palabra misma y la promesa que figura registrada que Abraham será, era Abraham y cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. Entonces pues reyes saldrán de allí. Entonces muchas puertas se nos van a abrir, muchas a partir de Abraham. Bueno, esa promesa no se le había dado a Adán ni a Enoch que caminó con Dios y desapareció. No se le había dado a Noé que viene siendo el primer hombre de la nueva creación después del diluvio. No se le había dado a nadie. Bueno, entonces, bueno, veamos pues. La genealogía nos presenta lo siguiente. Empezaré por mencionar una primera inconsistencia, no en lo que se ha hablado, sino en lo que se ha escrito. Por eso es que merece una relectura, porque parece que nos reescribieron encima algunas cosas. Vamos a ver. Esta mañana mencionamos, creo que fue justamente Eduardo que citó que Abraham no fue llamado en Ur de los Caldeos ni a salir de Ur de los Caldeos, sino en Arán. El sustento bíblico de eso lo encontramos. Génesis 11.31 dice Eso es la salida de Ur de los Caldeos por parte del papá de Abraham que tomó esa decisión, Taré. Están viviendo en Arán y dice Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde estaba la casa de su padre? Donde vivían, vivían en Arán. Es lo que acaba de decir. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 4 del capítulo 12 Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán, no de Ur. ¿Por qué? Porque vivían en Arán. Por eso Dios le habló, Dios le llamó en Arán. Eso dice Génesis capítulo 11, versículo 31 Y Génesis capítulo 12, versículo 4 Ahora bien, cotejemos eso con Génesis capítulo 15, versículo 7 Y entonces Dios está hablando en este relato con Abraham y le dice Con Abraham y le dice Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra Entonces, ahí ya tenemos una primera dificultad Porque necesitamos interpretar Porque el llamamiento le llega a Abraham en Arán Pero aquí dice Te saqué de Ur de los Caldeos No hay llamamiento, ni hay intervención clara ni directa mencionada en Ur de los Caldeos Sino que el papá de Abraham sacó su familia Y dijo, bueno, vamos, nos vamos de trasteo Y esa fue decisión de Tare Ahora bien, la explicación que le podemos dar Es que Dios puso en el corazón de Tare mover su familia Y los sacó de Ur de los Caldeos Sin que Tare supiera y sin que Abraham supiera Nadie sabía Eso es una interpretación Dios puso en el corazón del papá de Abraham, de Tare El salir Y entonces por eso dice Yo fui el que te saqué de Ur Esa sería Porque de resto no nos coincidiría Entonces Primer punto Para tener en cuenta Estamos haciendo Pues una lectura juiciosa Teniendo en cuenta lo que está escrito Muy bien Estábamos hablando esas cosas Y escuchamos que El hermano Eric Eric nos dijo Sí, Dios llamó a Abraham para que saliera Abraham Para que saliera de Arán Cuando se murió su papá Se murió de viejito Dijo el hermano Eric Y entonces Abraham salió Bueno, aquí vamos Vamos a mirar El versículo 26 del capítulo 11 Tomen papel y lápiz si quieren Dice Tare vivió 70 años y engendró a Abraham Vivió 70 años y engendró a Abraham El papá era mayor que Abraham 70 años ¿Listos? Sí Abraham tenía su papá que le llevaba 70 años de edad Y el versículo 4 del capítulo 12 Dice que Abraham era de 75 años cuando salió de Arán Entonces si Si el papá era 70 años mayor Y cuando ya se fue Abraham de su tierra y de su parentela Abraham tenía 75 El papá tenía 145 Tenía 145 años Pero nos dice Génesis capítulo 11 versículo 32 Que el papá de Abraham, o sea Tare Vivió 205 años Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando Abraham se fue Dejó a su papá en Arán Y todavía Tenía 60 años más Para vivir Tare Sino que Abraham lo dejó Dejó esa que era su tierra Ahí vivían Y dejó Pues su Toda su parentela Incluyendo su padre Se llevó al sobrino Y pues bueno Esto es para que lo Cotejemos Porque Pues Esa Esa Lectura Pues digamos Bonita Que nos dice El hermano Eric Que se murió de viejito Claro Porque uno con 205 años Pues siempre está viejito Pero cuando Abraham se fue Cuando Abraham se fue Tenía 145 años Le faltaban 60 años todavía Para morir En el relato de Hechos Capítulo 7 Esto lo hemos enseñado En algunas ocasiones Está Esteban presentando El discurso antes de morir Y él dijo Varones hermanos y padres Oíd El Dios de la gloria Apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia Antes que morase en Arán Dice que se le apareció A Abraham Estando en Mesopotamia El relato de Génesis Dice Fueron los días de Tarea 205 años Y murió Tarea en Arán Pero Jehová había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y se fue Abraham Como Jehová le dijo Nos dice Génesis 12 Que el llamamiento Le llegó A Abraham En Arán Nos dice Esteban Que le llegó Estando en Mesopotamia Antes que morase en Arán Entonces ¿Cómo interpretamos eso? Pues que había un sentir En el corazón de Abraham En lo profundo Todavía no tenía el llamamiento Sí, esto como que hay que salir Y después ya le llega En Arán Pero traía una semillita Una vocación Así como cuando tú sientes Que la palabra Empieza como a arder En tu pecho Y decir Sí Sí Esto Esto es Algo que yo he sentido Esto lo Me parece haberlo Escuchado En mi hombre interior Bueno Algo así Sería la interpretación Para poder hacer Coincidir Dos relatos Que claramente Están Enfrentados Y entonces dice Y le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Y ven a la tierra Que yo te mostraré Entonces Salió De la tierra De los caldeos Y habitó En Arán Y de allí Muerto Su padre Dios le trasladó A esta tierra Y entonces Pues aquí Acabamos de ver Que no se había muerto Su padre Le faltaban 60 años Para morir Interpretación Para poder Coinciliar Esos textos Que claramente Están encontrados Es Que le demos Espacio A la A una hermenéutica Que presente Una opción Espiritual Al texto Literal El texto Literal Está Con ese Esa Imperfección Tendríamos Que interpretar Y decir Ya murió Espiritualmente Lo declaró Muerto Abrán Y se fue O sea Como en el relato Del evangelio Cuando Un hombre Le dice a Jesús En respuesta Al llamamiento Ven y sígueme Ven y sígueme Y él le dice Pues deja que primero Entierre a mi padre Y entonces Jesús le dice Obviamente su padre Está vivo Porque no es Espérame un momentico Ya vengo Voy a A sepultarlo Y ya paso Aquí en una hora Vengo No No Si no Pues mi padre Está Anciano Voy a esperar A que se muera Entonces Él le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos O sea No le va a faltar Ese señor Ya está muerto Y está rodeado De muertos Ellos se encargan De sepultarlo Es Una respuesta fuerte Bien fuerte De parte del señor Jesús Sería la única Explicación Para poder Cubrir Esa Inconcordancia Porque no Nos cuadra Matemáticamente No es lo único Ni hay dos Ni hay tres Ni hay cinco Ni diez De esas Inconcordancias En la escritura Las vamos a encontrar Vamos a Se acordarán Cuando estemos estudiando Aquí y allá Ayacuya Entonces Bueno Ahí estamos Explicando un poquito Algo de lo que se Mencionó esta mañana Entonces parece que no Se murió de viejito Y Abraham se fue Sino que lo dejó Vivito 60 años más Pero que lo No tenía ya Opción espiritual A continuación Pues Mencionaré otro Punto Sencillo Pero No Tan Llano Ni tan Claro Sé que todos Ustedes Han escuchado O les han Enseñado Que Los Libros De la Torá O lo que Conocemos En nuestras Biblias Como El Pentateuco Génesis Levítico Levítico Números Y Deuteronomio Fueron escritos Por Moisés Inclusive Primer libro De Moisés Segundo libro De Moisés Etcétera Etcétera Entonces Pues bueno Esto es una Consideración Acerca de eso Porque Nuestro tema Es Abraham Y lo Encontramos Hablando Pues Con Dios Miremos Génesis Capítulo 12 Versículos 7 Y 8 Dice Apareció Yohá Abraham Y le dijo A tu descendencia Daré esta tierra Y edificó allí Un altar A Yohá Quien le había Aparecido Luego Se pasó De allí A un monte Al oriente De Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y Jai Al oriente Y edificó allí Altar A Yohá E invocó El nombre De Yohá Así termina El versículo 8 E invocó El nombre De Yohá Pasamos Al capítulo 15 Acabamos de leer 12 Capítulo 12 Versículos 7 y 8 Pasamos La página Capítulo 15 Versículo 7 Ya lo acabamos De leer Yo soy Yohá Que te saqué De Ur De los caldeos Para darte Heredar Esta tierra Y el 8 Dice Y él respondió Señor Yohá En qué Conoceré Que la he De heredar Dice Le dice Abram A Yohá Señor Yohá En qué Conoceré Que la he De heredar Bien Quiero que Miren Lo que Sucede Cuando Moisés Está En el desierto Y ve La zarza Que arde Sin consumirse Y una voz Le dice Que bueno Se quite El calzado De sus pies La tierra Que pisa Es santa Etcétera Etcétera Y entonces Le está Explicando Cómo hablar Qué decir A dónde ir Lo está Comisionando Y Dice Está hablando Yohá Con Moisés Y voy a leer Capítulo 6 Versículo 2 En adelante Habló Dios a Moisés Y le dijo Yo soy Yohá Y aparecí A Abraham A Isaac Y a Jacob Como Dios Omnipotente Más En mi nombre Yehobá No me di a conocer A ellos En mi nombre Yehobá No me di a conocer A ellos ¿Por qué? Porque Moisés Tenía La inquietud De preguntar Bueno Pero ¿Qué digo? Porque me van a preguntar Que Que ¿Qué nombre? Entonces Si ellos me preguntan ¿Cuál es el nombre Del Dios De los padres? Entonces Él dice Pues No lo conocen Porque no se los revelé A los padres Ni a Abraham Ni a Isaac Ni a Jacob Pero nosotros Vamos a encontrar Cuando estuviéramos Isaac También lo vamos a encontrar Y a Jacob También Hablando Señor Yehobá Señor Yehobá Como Abraham Pero después El autor de Éxodo Dice Que no Le había dado Ese nombre A ellos Entonces Pues Ellos no lo pudieron Transmitir Era un nombre Desconocido Viene siendo Revelado Apenas Aquí En los días De Moisés De Moisés Entonces También Nos Nos queda Sonando Pues Por qué Está escrito Que Después de que El hombre Fue sacado Del huerto Y eso dice Y entonces Los hombres Empezaron a invocar El nombre El nombre De Jehová Entonces En los días De Enos Que es el hijo De Zed Eso es Capítulo 4 Versículo 26 Dice Dice que A Zed El sustituto De Abel Le nació Un hijo Que se llamó Enos Y entonces Los hombres Comenzaron a invocar El nombre De Jehová Pero como Si no Le había sido Revelado Claro Ustedes van a encontrar El nombre De Jehová Desde Desde ahí Desde el relato Del comienzo Comienzo Inclusive Eva Dice que Por voluntad De Jehová He adquirido Varón Pero pues No les ha sido Dado ese nombre Todavía Entonces Alguien escribe Y alguien escribe Después de haber Conocido O sea Después de Moisés Y Escribe El relato Del Génesis Y empieza a poner El nombre Hacia atrás Es la única Explicación Para Esta Otra En concordancia Bueno Y Vamos a Terminar Otra Pequeña Reflexión Que no Se mencionó Esta mañana La vamos a Tratar así Un poquito De manera sencilla De manera rápida Se Se dice Que Abraham Es el padre De la fe Entonces Pues dice La escritura Pues para Explicarnos Algo de la fe En el Libro de los Efesios Nos dice Bueno Ya sabemos Que la fe Es La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Pero Efesios Capítulo 2 Versículo 9 Nos dice Por gracias Soy salvos Por medio De la fe Y esto No es Asunto Que nosotros Lo podamos Producir No es De nosotros No Es un regalo De Dios Es un don De Dios Por gracias Soy salvos Por medio De la fe Esto no De vosotros Pues es don De Dios No por obras No por obras Para que nadie Se gloríe La fe Es un don De Dios Y Santiago Capítulo 1 Versículo 17 Por aquí lo tengo Vamos a leerlo Rápidamente Entonces Por justicia Hay un texto Donde la teología Hace El triple salto mortal Con caída En la nuca Que es La pistola A los gálatas Voy a leerla aquí Capítulo 3 En versículo 7 Dice A la letra Aquí está 3 7 Dice Sabed por tanto Que los que son De fe Estos son hijos De Abraham ¿Sí? Porque pues está haciendo Una diferencia Entre los Los hijos De la ley Y los hijos De la gracia Los que Son justificados En Cristo Etcétera Etcétera Entonces Abraham creyó Le fue contado Por justicia Y los que son de fe Son hijos de Abraham Conforme a la promesa De que Él sería padre De multitudes De todos los que tenemos fe Entonces Él es padre Como cabeza De los creyentes Pero no padre De la fe Sino de la multitud De personas Que tienen fe Entonces Esa es una Última precisión Porque no hay Ningún texto bíblico Que nos diga Todas esas cosas Que normalmente Se dicen Que Eva Comió la manzana Que Saulo Iba camino De Damasco Y vio una Gran luz Que lo derribó De su caballo No No hay manzana Ni hay caballo Ni hay Padre de la fe Si no son cosas Si no son cosas Que se repiten Por eso Pues Tengo que salir Un poquito Al encuentro Para que no se digan Cosas Que la tradición Nos ha inculcado Ya tenemos Un surco mental Y repetimos Y repetimos Cosas Así En automático Entonces No Vamos a Quedarnos En lo que nos dice La escritura Ahí la escritura dice Que Abraham Es padre De los que son De fe Pero no padre De la fe Sino de los que son De fe Eso dice Gálatas Capítulo 3 Versículo 7 Decir más que eso Es hacer Hablar A la escritura Es escoger A un Prisionero Torturarlo Y hacerle decir Lo que sea Y el preso Con tal de Salir bien librado Pues Dice lo que sea Entonces Tú puedes Hacerle decir A la Biblia Lo que sea Pero Vamos a lo que está Ahí Nada más Nada más Sin hacer maromas Sin hacer puentes Ni conexiones Ni deducciones Ni tener en cuenta La tradición Que llevamos siglos Diciendo eso mismo Que los padres De la iglesia Que Ireneo Lo dijo Que Policarpo Lo dijo Que Teodosio El grande También lo dijo No, no, no Vamos A lo que está Escrito Está escrito Y Esa es La línea Vamos a parar ahí Pues estoy Aportando Algunas cositas De la temática De Abraham Ya trataremos Otras cosas Y pues por la noche Caja de herramientas Y bueno Mañana pues Nuestros Amigos Panelistas Pues ahí Ahí tienen Tienen más Material Para ampliar Para desarrollar Para bueno Lo que sea Si llegase A presentarse Puntos de vista Diferentes Pues no pasa nada Igual Seguimos Caminando Juntos Hasta que lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios No podemos partir De que estamos En la unidad De la fe Tenemos Y sería normal Que tuviéramos Algunas Diferencias En cualquier momento En este tema O en otros Como podemos Tenerla Contigo Que estás Escuchando No hay problema Seguimos Amigos Seguimos Hermanos En Cristo El acuerdo Es en lo fundamental Y bueno Como decían Los arrieros Históricos Al comienzo De De la historia De la nueva Colombia Cargaban Sus mulas Y decían Bueno Si están un poco Desagustadas Ahí por el camino Se arreglan las cargas Pero salgamos ya Y entonces Ahí se va Acomodando Al trote Del mulo Y ahí se van Asentando Esas Esas Cargas Y así Ahí vamos En esa Línea Como lo hablábamos El otro día Al zongo Sorongo Mis queridos amigos No más Por esta noche Les deseo Un descanso Reponedor Para que mañana Estemos Ahí En la primera Línea Listos Para Seguir Alimentando Y nutriendo El hombre interior Porque eso es lo que hace la diferencia Entre vencedores y vencidos Un hombre interior Arraigado Y cimentado En la fe Y fortalecido Es un hombre interior Que puede tomar Victoria Transvictoria Transvictoria De resto Pues estarás débil En la fe Y podrás ser arrastrado Por tu estado de ánimo Por tu condición Sentimental Económica Por el entorno Te va a condicionar Y te va a jalar Entonces La única manera De que te sobrepongas Es Tomando Tu alimento Y haciendo el ejercicio Y descansando Espiritualmente Pues nutriéndote Espiritualmente Reposando en Cristo Confiando en Él Y Pues poniendo por obra Lo que vamos recibiendo Ese es el ejercicio Sin más Un abrazo para todos Feliz noche Mañana nos vemos Llega la noche Y me llamas Sé que tu promesa No acaba Eres el camino La vida y verdad Con solo una palabra Me sanarás Sé que tu fe Se mueve en montañas Entre mi vida Y mi casa Por medio de tu amor Sé que puedo vencer Todo es posible En ti puedes creer Ya firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy Decirme aquí estoy, ir venido a escuchar tu voz Decirme aquí estoy